Hola leyendas, pues vamos a seguir revisando estos capítulos, bueno, no sé, hablando de lo que vamos viendo en los capítulos de X-Men Vemos que en el último llegó Magneto, creo que después se van a empezar a estrenar de a uno semanalmente Pero ahora vamos con el segundo Recuerdo que llegó Magneto, tenemos un resumen Gene y Scott que de pronto se quieren decir del equipo por el bebé que se viene Resumen, esto es muy, 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 bueno, o sea, están preocupados por mantener la identidad de la serie No me voy a saltar la intro, esa intro es muy buena, esa canción es muy buena Magneto, en esta ocasión sale primero Magneto Y luego Ciclopeyín, resto del mundo, wow Mord, sí, salió más gente, Dios El que no sale es el profesor, ay, da Fénix No sale es el profesor X, wow Vamos a ver El 97 por allá Bueno, un accidente Parque de diversiones Híjole Ahí se le dañó el Walkman ¿Se llegaron a usar un Walkman? Lógicamente son salvados Y este es Magneto Magneto salvando humanos Scott esperaba la herencia del profesor, ahora le va a tocar trabajar Le dejó todo a Magneto Si un par de la gente está aterrada con Magneto Uy, mira acá, listo Ay, los Morlocks Se ve muy graciosa esa M, en serio En el traje de Magneto Este Magneto uno no sabe Ninguno oía a Magneto como líder de los X-Men jamás Oigan, muchos en esta mesa tenemos pasados tan sucios Que no se limpian sin importar cuántas salidas usas Tal vez no deberíamos seguir el ejemplo del profesor Y darle a Eric Goldrock oportunidad Ah, Roxy está dispuesto a darle una oportunidad Ahí Gambito, mira feo Van a mandar a los Morlocks a Genosha Qué bien que hablan de Genosha Scott está dolido Con el dolor que dice que va a hacer que los mutantes y humanos coexistan Scott, claro que en un minuto de cada día Me quedé con la felicidad Scott no confía Ese Magneto va más susto que otra cosa y fue mal Mira el disfraz de Marvel Girl Bueno, Jim tiene un secretico Bueno, sí, está pensando en que es tener un bebé mutante Eso sí es como serio en ese mundo Ella quiere tener un hijo humano normal Ups No, es muy chévere ver como pues el miedo que ellos mantienen A Roxy le gusta Pues Si a Roxy yo Pues hay versiones donde se nota que le llama la atención El Magneto A tomar caminos separados De convencer su último deseo A mí me da la impresión de que está siendo sincero Pero él tiene sus cositas El Magneto siempre va a tener sus cositas Me da ese consejo de que se gane la confianza de ellos Bueno Aquí parece que pasó algo Entre Roxy y Magneto Pobre Gambito Vayan a prepararse No nos ponemos locos Cuando vienen los buenos Oh oh Decías algo Los rifles resisten Pero los helicópteros no Magneto es cosa seria Yo De pensarlo bien Bueno, bueno Imagínate Magneto A un juicio justo El man es culpable de todo ¿Qué puede hacerse? A ver El juicio Es que no hay como salvar a Magneto De todos Si nos ponemos a ser sinceros ¿Qué tal? No, fue con nosotros Si nos ponemos a la amiga La primera que no salga con algún truco Ah No No, no nunca No Últimamente se le está siendo costumbre No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La gente recordará este día Y dirá que fue el comienzo de la nueva era Oro La humanidad hizo pagar a Magneto La gente quiere ver a la era La gente quiere ver a la Unión tanto como a él Echa la ley en fuego Esta gente que les tiene bronca a los mutantes O sea, los X-Men tienen que ir evolucionando Y esa parte, no solo en la serie, sino en los cómics O sea, hoy existe mucha aceptación Cosa que no existía cuando se crearon los X-Men por allá en los 60's Estos discursos de este man también son serios y son reales Y su indignación sensacionalista tampoco va a sanar a los mutantes Si tienen que... Juepucha O sea, es Magneto dando el discurso de Charles Gamebit si le tiene la bronca Bueno, la única oportunidad a salvar la ONU es... Bueno, los X-Men Vigila a Magneto y a los jueces Ayudaremos a los guardias en el vestíbulo El objetivo es revisar La gente que está allá se volvió loca Logan no puede ir a ayudar Se vino el bebé Y le tocó a Logan Estos son los momentos que rompen la... La tensión Esto sí es mucha bestia Por Dios No, 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 no Me encanta, me encanta eso O sea, estamos en una parte muy seria Y lo del nacimiento del niño también es serio Pero lograr ese balance es genial No es posible verificar la naturaleza del arma en su espalda Pero su armadura está construida de una aleación de quitar Y es resistente a la energía ¿Quién es su nombre? Excusator Excusator Bueno Este tipo es duro Estos hablan como de la forma en la que está evolucionando la humanidad Y mira que este tipo es capaz de... ¡Uy! Le está saliendo sangre O sea, debería ser normal Pero la sangre era muy censurada en los noventas Mira, Ciclope sangrando ¿Lady de Streck? ¿Colosus? ¿Mistique? ¡Ay, Scott! Tiene el bebé Ay, yo muchas gracias Que es que Mystique es morto Se me ha olvidado de la existencia de ese personaje Yo espero que le den relevancia En serio No pueden atender partos mutantes Por Dios Y así se vuelve Doctora Rogue ¡Excelente! Bueno Ya si Magneto salvará al mundo A la ONU por lo menos Si son animales Hay que enjaularlos Si son animales Hay que enjaularlos Si Tal vez una buena terapia de choque Corrija sus revoltosos modales Wow 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 Sería el ejecutor Sería el ejecutor Bueno Ahora si enverracaron a Midon Pele Que tormenta no puede usar poderes ¿Qué tormenta no puede usar poderes? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Magneto Esto no es lo que queríamos Ahora si le dio sustico ¿No? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Será este siempre el resultado final? Si es así Les digo Como lo he hecho Muchas veces antes Nunca más Ay Es que tocará a Magneto O sea Secuestro a los Líderes de la ONU Según esto Así es él Man Pero que les quiere Pero hoy Lo salvé de uno de los suyos Pues un viejo amigo Me retó a ver la Se acordó Charles Ay El niño El niño El niño Hmm Todos compartimos este mundo Todos compartimos este mundo Oh Déjenlo ser mejor Así que Por favor No hagan Que los decepcionen Esas amenazas A ver ¿Cómo se llama este niño? Nathan 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 Charles Somers ¿Sí sabemos quién es? A ver En los comentarios Si saben quién va a ser Ese muchachito Bueno Le dieron el indulto a Magneto Vamos a ver Qué pasó con Tormenta Bueno Si parece que Magneto Viene con buenas intenciones Pero sáquenle la piedra Y verás O sea Quería que admitieran A Genocha en la ONU La nación mutante Muy bien La tragedia sigue de cerca La tragedia sigue de cerca A ver A ver Tormenta O O O O O ¿Qué tiene para decir? Dios, parece que Tormento se va a quedar sin poder. Bueno, yo creo que eventualmente los recuperará, pero bueno, se nos abre una buena trama aquí, ¿no? La asustó un trueno. Uy. Jin, mi hermana. ¡Tormento se fue! Ah, sí, yo ya estoy viendo un triángulo entre Rogue Magneto y Gamebit. Sí la puede tocar. Poderes electromagnéticos. Dale, lleva ventaja al Gamebit por ahí. Mira, Morph, llevando... Ay, ese Morph. Sube la cervecera más Nightcrawler. ¿Qué? Ya no estamos conectados, chico. Mmm... Que... Tenaz, tenaz lo de... Ororo. Ups, qué duro esto. ¿Qué? Ya Gamebit está viendo feo a Magneto, pero sabemos por qué es. Ni por un minuto. Tormenta pasará el día con la gente común y volverá a casa feliz como una. ¿Mmm? ¿Qué les dije? ¿Quién llegó? ¿Ya volvió? ¿Jean? ¿Qué fue eso? ¿Era Jim? Bueno, 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 bueno. Este capítulo me gustó más que el primero. Ya se les está viendo más emoción a esto. Y ustedes, ¿qué opinan? Cuéntenme en los comentarios y asegúrense de estar suscritos que... Que esto está como bueno de hacer. Nos vemos.